Para ti mi querido Virgo Ay, quien te diera, ¿verdad? Después de que si lo quiero o no lo quiero Y que el amor ha abortado Y por volver y que llego a la locura Y que tú saquen el trapego Y échense un pedo Ah, no, ¿verdad? No, 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 no dije nada Mi querido Virgo Estás bien enamorado Enamorado de la luna y del corazón Pues apapacha te quiere, te ama esa pesosa Esa pesosa, esa persona tan viciosa Porque a tu enamorado No, 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 quien te diera Yo quiero un Virgo Porque eso sí que aman de verdad Eso sí saben lo que quieren, aunque luego andan confundidos Pero vas a estar muy vicioso Y te echamos besos y apapachos Para que cumplas tus deseos Mi querido y amado del Virgo En el amor, Virgo